El objetivo supremo entonces de este modelo educativo de simbología de la vida cotidiana es la reconciliación del ser con su intrabiografía. Ese es el camino, porque fíjate, nunca te has movido del lugar donde estás. De pronto puedes estar despertando en París, en Japón, en Tokio, en Afganistán, siempre estás en ti. Pero eso no lo saben las personas, por eso de pronto quiero un momento de paz y tú pago 50 mil pesos para irme a Cancún, a un hotel, a poder alcanzar un momento de relajación. Las personas no saben cómo relajarse a sí mismas, no saben cómo usarlo. Lo que buscamos finalmente es sanarnos, es sanar una herida que está dentro de nosotros. Eso es justamente lo que vemos en el curso número dos. Pero que aquí también nosotros presentamos un esbozo general. La gente sufre tremendamente por una huella de abandono. Cuando siento desamparo, no sé a dónde pertenezco. Cuando siento angustia existencial, no sé quién soy. Las personas están enclaustradas, apresadas, entre angustia existencial y desamparo. Desamparo no tengo sentido de pertenencia. Angustia existencial no sé quién soy. Si no sé quién soy, no sé qué quiero. Y si no sé qué quiero, no sé qué puedo. Gracias. 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 Gracias.